Música Hola mis amores bellos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Hoy tengo el placer de tener a una de mis grandes amigas, ex compañera del canal RCN Mi amiga Carita Zun, Carita Zunoto Les voy a hacerte maldades Ella viene a hacerme hoy maldades porque ven todo esto que está aquí Todo esto son maquillajes, ¿no? Caro Zunoto llegó hoy a mi casa a hacerme maldades Ella va a ser la encargada de maquillarme Pero lo que va a pasar aquí es que ella no va a poder ver nada Y ella va a hacer mis manos Ahorita les voy a explicar bien todo, van a ver cómo va a ser La idea es que Caro coja sin que ella pueda ver, digamos, el labial, la base, las sombras Ella no va a poder ver absolutamente nada Y no te va a poder ver la cara No vas a poder ver la cara, pero me va a tener que dejar de alguna manera rey Vamos a ver, Lau, si te pudiera ver la cara, te aseguro que te haría rey Porque nosotras aprendimos a maquillarnos solas, ¿no? Claro, obvio Nos ha tocado Sí, es fácil y a mí me encanta el maquillaje Pero es que sin verte la cara necesito atinarle exactamente al párpada Yo no sé cómo va a ser, amiga, pero te lo suplico No me vayas a ver como payaso Ay, no, quiero ver esto Bueno, amiga, pero antes de empezar yo sí quiero que le cuentes a todos, todos, todos los que nos están viendo Qué estás haciendo ahorita, qué sorpresas traes Cómo nos conocimos tú y yo, por qué nos queremos tanto Pues nos conocimos trabajando, pero bueno, no Estoy también dedicada a mi marca de zapatos Ay, tienes los zapatos divinos Ay, no, y el hijo va a dar alquino Lo hubieras traído Sí Y lo maquillamos aquí también No, es el texto, o sea, todo esto, en dos segundos Bueno, manos a la obra O bueno, manos, tus manos a la obra Ya quiero Hola, ya estamos listos, Carolina Sotonou Tengo una idea que se habrá hecho Está por ahí Vamos a empezar este tutorial con toda la energía del mundo No, porque hoy es jueves Si hoy es jueves, ¿qué quiero hacer hoy? Hoy vamos a irnos de fiesta Entonces, ¿qué vamos a hacer para vernos hermosas, bellas y espectaculares? Vamos a coger primero ¿Qué vamos a coger primero? Vamos a coger la base para empezar Una base de mi color Ese color está perfecto Vamos a quitar las ojeras que tengo De manera circular De manera uniforme De tal manera que tu piel quede regia, hermosa Recuerda que si la aplicas mal Se pueden ver manchas en la piel Y eso no es lo que queremos Porque hoy tenemos que brillar Una noche de amigas Una noche de diversión De cosas divertidas Seguimos echando la base De manera uniforme Debajo de las ojeras Como hoy tuvimos que hacer tantas cosas Hay que tapar las ojeras En la frente Debajo de la nariz, en el bozo ¡Listo! Ya empezamos con la base Perfecto Ahora, como podemos ver No pude quitarme realmente esas ojeras Entonces, vamos a utilizar el corrector de ojeras Que está aquí a la izquierda A la izquierda A la izquierda Un tubo blanco es ese Exactamente ese Vamos a esparcir un poquito de tapa ojeras Debajo del ojo De esta manera Me voy a ver un poquito más iluminada Más viva Llena de vida Así Un poquito acá Ajá Y lo esparcimos Uniformemente Nuevamente En el otro ojo Creo que no me apliqué nada Voy ahí Otra vez Y aplicamos uniformemente Para tapar las ojeras ¡Listo! Ya tenemos lista la piel Ahora vamos a los ojos Como hoy vamos a irnos de fiesta Queremos algo divertido Algo diferente Algo con mucho color Entonces vamos a coger las sombras Cogemos un color azul Como me gusta el azul Eso puede Me puede ayudar muchísimo A resaltar más la mirada Verme más Más femenina Una mirada retadora Por aquí está el ojo Recuerden que las sombras También lo pueden hacer Con sus dedos Es mucho más fácil hacerlo A muchas personas Les gusta hacerlos Con los cepillitos Pero hay mucha gente También que le gusta Con las manos Y bueno Vamos a aplicar Ya pusimos el tono azul Ahora vamos a poner un tono Un poquito más oscuro En las punticas Para que de esta manera Tu mirada Se vea un poquito más profunda Más impactante Por eso estoy cogiendo Este color Un poco más oscuro Es un café Un café Un marrón Un poco más Un terracota Estos son los colores Que le funcionan A las personas Con ojos claros Una mirada Intensa Y ahora vamos a coger Otro color Un verde limón O por qué no Un amarillo lima Vamos entonces a coger El limón Y ponerlo sobre Las cejas ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque las cejas Se pueden sentir muy bien De esta manera Tu sombra Se va a ver Multicolor Creo que este podría ser Algo que llame más La tensión En la fiesta Ay bueno Encontré aquí mi cepillo Vamos a darle Un poquito más De fuerza a la mirada Este look Está muy de moda Esta raya Un poquito más Por afuera del ojo Es el Es algo más conocido Como el cat face ¿Cierto? El cat eye Estos maquillajes Son muy comunes En personalidades Como Kim Kardashian Jennifer Lopez Carito Soto Y ahora seguimos Con El rubor El rubor Que está aquí A la izquierda A la izquierda A la izquierda Más allá Más allá De la izquierda Eso Llegamos con el rubor Y lo podemos aplicar Con Este tono Me gusta Porque es Más clarito Es un rosa Rosa intenso Que se puede ver Mucho más lindo De noche A veces en la nariz Se ve bien En este momento Lo que estoy haciendo Es resaltar Los pómulos Ustedes saben Que para poderse ver Un poquito más Geométrico Lo que hace uno Es que hace un contorno En los cachetes Para poderse ver Un poquito Más delgado Más definido Y bueno Le da un brillo Muy especial A tus cachetes Ya estamos casi listos Pero no hemos terminado Con los ojos Algo que a mí me encanta Que no puedo salir De la casa sin eso Es la pestañina Amo la pestañina Tenemos la pestañina Abrimos la pestañina Con mucho cuidado Vamos a aplicar Sobre los ojos Perdón No sobre En las pestañas De manera De manera Uniforme No De manera No en el pelo Así Voy a retirar El pelo De mi cara Para que de esta manera Pueda ser más sencillo Aplicarme la máscara No soy muy experta Aplicándome la pestañina Tengo que ver Dónde está el ojo Ahí Ahí Un poco descachada Ahí De esta manera Estamos resaltando el ojo Porque recuerden Que las pestañas Es un arma letal De las mujeres Niñas Esta parte A mí me gusta muchísimo Muchas de ustedes Creen que las cejas No son importantes Pero a la hora De maquillar las cejas Ustedes pueden tener Una mirada Más impactante Y por eso Vamos a coger Una sombra De color café O bueno Un color un poco más oscuro Para resaltar tu mirada Ya tenemos lista La sombra La pestañina Y ahora Las cejas Así Primero La derecha La izquierda A todas esas niñas Que tienen las cejas Como yo Que son un poquitito Más gruesas Es importante peinarlas Entonces con los deditos Simplemente las peinan ¿Cómo va a quedar De maquillaje? Podemos quedando divinos Ya casi vamos a acabar Yo les había dicho Que habíamos terminado Con los ojos Pero no Es mentira Hay que delinear El ojo Para darle más fuerza Vamos a coger Uno de los lápices Un lápiz oscuro Negro Vamos a sacarle punta Y con mucho cuidado Vamos a hacer La raya Que tanto nos gustan Las niñas Cuidadosamente Cuidadosamente Si ven como está Si ven como resalta La mirada Por eso es tan importante Este paso Seguimos ahora Ya Ya casi acabamos Hay que darle color A la boca Entonces seguimos Con el labial Vamos a usar Diferentes colores Vamos a empezar Con uno rojo Para darle Más color Más impacto A la boca Y para que no se vea Tan tan rojo Lo vamos a difuminar Con un rosa Más pálido Este está perfecto Más este Este está perfecto Este está súper bien Para darle Un tono Un poquito más natural De esta manera Estamos listas Para irnos de fiesta Con todas nuestras amigas Espero que ninguna Sienta envidia Se alabas Por verme así de hermosa Muchísimas gracias A todas las personas Que estuvieron mirando Este tutorial Tan espectacular Hoy para este jueves Este es el maquillaje Que ustedes deberían hacer Los quiero muchísimo Y este es el gran resultado De mi amiga Carolina Soto Que supuestamente Sabe perfectamente Cómo maquillar Y tú Y tú maquillas también A las demás Pero quedaste divina O sea Se ve divina Así sea así Lista para salir Lista para unas fotos Lista para En serio salir de fiesta Mega Algún tip Algún consejo Para todas esas niñas Que les gustan Que por favor Se miren al espejo Antes de maquillarse Porque si no Desastre total No mentiras La línea negra A mí me encanta Me fascina hacerme La línea negra Y le da súper expresión Al ojo Entonces Amiga ¿Por qué fue que cogiste Varios colores Para la sombra? Ah bueno O sea Yo me está inventando Todo lo que ella hacía Yo no Porque siempre uno En la esquinita Le pone como más oscurito Para que el ojo Se vea como más alargadito Entonces intenté hacer eso Pero como que fracasé Y los labios Los labios Era para que se te vieran Más sexys Más protuberantes Entonces por eso Los hice un poquito más Gracias Yo entiendo que era Un maquillaje Estilo de Diffordash Bueno Este es el gran resultado Te amo amiga Gracias por venir Quedaste divina Te adoro con todo mi corazón Sé que vienen sorpresas nuevas contigo Estamos muy felices por ti Estoy segura que muchas personas Que te están viendo Están muy felices Yo ya me voy a salir de acá Los quiero muchísimo Yo en verdad No voy a salir así Voy a ver qué hago Con mi cara Te quiero mucho amiga Despídete de todo el mundo Mándales besos Gracias Póngale like ya mismo A este video Pongan todos sus comentarios Y los que todavía No están suscritos Suscrib... Subs... Subscrib... Subscribanse ya Yo los quiero mucho Chao